Cuando vas a Navidad a Puerto Rico Seguramente que vas emocionado Deseoso por llegar a tu tierrita Y escuchar el ritmo del sechorreado Al pasar caróvanas y carolina Llegas a San Juan con aguado y o Macao Después las piedras a Lorenzo vas a ver Al jibarito vendiéndole chonazao Que bien se pasa, que bien se pasa Que bien se pasa la vida en mi boliñe Que bien se pasa, que bien se pasa Que bien se pasa la vida en mi boliñe Pues te vas al resto de la isla Donde muchos te esperan también Amigos y familiares Para que goches en tu boliñe Que bien se pasa, que bien se pasa Que bien se pasa la vida en mi boliñe Que bien se pasa la vida en mi boliñe Si quieres gozar una Navidad en Puerto Rico Vete allá para que tú veas lo bueno que es la Navidad Y la parranda navideña ¡En Lulito, Puerto Rico! Luego le siguen las sabrosas barrandas Tú ya es lo bueno que es la Navidad en mi boliñe Que bien se pasa, que bien se pasa la Navidad en mi boliñe Hay mucha gente que nunca va Muchos se olvidan de su tierra también Porque no saben lo lindo que en Puerto Rico Muchos se pierden la Navidad en mi boliñe Que bien se pasa, que bien se pasa la Navidad en mi boliñe Que bien se pasa, que bien se pasa la Navidad en mi boliñe La Navidad en mi boliñe